La, 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 me, jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Solo te llamé por la mirada de ayer, hoy mi ya no va a estar, no es si se puede hacer. Te estimulaste, pero te pude o entender. Solo te llamé por la mirada de ayer, hoy mi ya no va a estar, no es si se puede hacer. Nos vamos pa' mi casa, pa' la playa, por motel, así que ándale, 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 dime lo que vamos a hacer. Yo soy el pana de quecho, soy un adicto al sexo, mamita que la que hay, porque quiero probar besos. No es que tenga el queso, ayer yo hice besos, solo quisiera sentir cada parte de tu cuerpo. Solo te llamé por la mirada de ayer, hoy mi ya no va a estar, no es si se puede hacer. Solo te llamé por la mirada de ayer, hoy mi ya no va a estar, no es si se puede hacer. Te estimulaste, pero te pude o entender. Si no fuiste mal, explícame lo de ayer, no te he. El embulejo, pero no se pudo hacer, mamita, dime si duerme solita, botezame, para caerle horita. Espérame, que llegaré con unas cremitas, me dan un masaje así, con el cimita, ok, ok. Sí, se me para, mami, tú me lo bajas, mami, yo te doy con mi vara. Te la pego en la cara, tú quieres, haga, haga, quiere venir y mamá. Sí, te escupe, mami, la ome la cabecita, cágate la completita. Sí, se me para, mami, tú me lo bajas, mami, yo te doy con mi vara. Te la pego en la cara. Me lo bajas, mami, yo te doy con mi vara. Te la pego en la cara. Tengo el tema, explícame lo de ayer, no te he. El embulejo, pero no se pudo hacer, mamita, dime si duerme solita, botezame, para caerle horita. Espérame, que llegaré con unas cremitas. Te da un masaje así, con el cimita, ok, ok. Solo te llamé por la mirada de ayer, solo te llamé por la mirada de ayer. Hoy mi ya no va a estar, hoy sí se puede hacer. Hoy mi ya no va a estar, hoy sí se puede hacer. Solo te llamé por la mirada de ayer, solo te llamé por la mirada de ayer. Hoy mi ya no va a estar, hoy sí se puede hacer. Disimulate, pero te pude buen dente. Checho y Maldi, los de Plan B sonando, ¿ok? Yuma, Che, Plan B, Listen, Reggaeton Cutie, ¿ok? Yuma, Che, Plan B